No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando entregamos el corazón Esa noche ocurre hasta el final Yo te he dicho mala Se fue corriendo y no volvió más Yo te he dicho mala Se fue corriendo y no volvió más Yo te he dicho mala Me fui corriendo y no volvió más Yo te he dicho mala Me fui corriendo y no volvió más Ay me fui Tome la, 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 tome la ¡Suscríbete!